Nosotros somos muy respetuosos de la independencia judicial. Nosotros vamos a imponer esta resolución. Nosotros consideramos que hay elementos contundentes para aprobar el delito de chantaje y el delito de tráfico de influencias. Se ha señalado ya una fecha para la lectura de la sentencia. A partir de eso nosotros tenemos 10 días para presentar la apelación especial. Vamos a presentar esta apelación especial y la pena que hemos pedido de 40 años la vamos a solicitar nuevamente a la sala de apelaciones que vaya a conocer en su momento. Y si en dado caso la sala no lo deniega pues vamos a seguir con las instancias correspondientes. El delito de lavado de dinero u otros activos. En ese tipo de delitos la carga de la prueba no le corresponde al Ministerio Público. Es la persona que tiene el dinero en su poder que debe demostrar cómo consiguió ese dinero. Así que nosotros esperaremos derivado de esta sentencia pues que el gobierno de Estados Unidos incluya en la lista Angel al señor José Rubén Zamora Marroquín porque quedó probado que efectivamente se ha cometido ese delito. Y a todas aquellas me parece que barras de abogados o unos grupos de Naciones Unidas que hicieron un trabajo indicando que en este caso para nosotros